Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Arranca la puja por el salario mínimo. Como estaba previsto, este miércoles se llevó a cabo el encuentro de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para definir la agenda que se llevará en la tarea que se viene de aquí a diciembre con la negociación del incremento del salario mínimo para el 2021. La sesión, que fue presidida por el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, se adelantó de manera virtual y en ella, además de la definición del cronograma para buscar un acuerdo, el resultado más destacado fue la escogencia de una propuesta para invitar a expertos a analizar desde su perspectiva los efectos de la pandemia en el mercado laboral. Los conceptos de los expertos que serán insumos para definir el futuro en el corto plazo de la política también serán claves para la negociación que se avecina y que desde ya tiene sobre la mesa una cifra de 1.120.000 pesos, incluido el salario base y el auxilio de transporte que lanzaron los sindicatos la semana anterior. En el día sin IVA, ¿qué pasará en Bogotá? Los comercios de Bogotá se preparan para la jornada de descuentos y horarios extendidos que se vivirán en la capital este fin de semana por cuenta del tercer día sin IVA. Con el fin de que esta jornada sea de reactivación para el sector, la ciudad vivirá una jornada de Bogotá despierta, con la cual el comercio formal ampliará sus horarios de atención al público. Esto permitirá que las personas puedan hacer sus compras con mayor tranquilidad, evitando concentraciones de personas en un mismo horario. Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, aseguró que los establecimientos comerciales pueden ese día abrir más temprano y cerrar más tarde, pues la jornada de Bogotá despierta irá hasta medianoche y se pueden vincular todos los negocios autorizados para abrir en la ciudad, recordando que electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación solo podrán ser vendidos a través de Internet que opera las 24 horas. En noticias internacionales, los Boeing 737 Max volverán a volar. Los polémicos aviones Boeing 737 Max, que hace dos años dejaron 346 muertos en dos accidentes fatales y fueron llevados a tierra de manera urgente, podrán volver a los cielos. Así lo autorizaron este miércoles los reguladores de Estados Unidos, que dieron vía libre al reinicio de operaciones de dichas aeronaves, luego de meses de análisis e investigaciones sobre lo sucedido con las aerolíneas Ethiopian Airlines and Lion Air. Los Boeing 737 Max no volverán a volar de forma inmediata en todo el mundo, pues las autoridades de aviación de otros países han decidido realizar sus propias certificaciones. En este orden de ideas, tendrán que esperar otros meses mientras las demás naciones dan luz verde a su vuelta en operaciones. En los indicadores económicos del día, el precio del dólar en promedio se cotizó a 3.649 pesos con 36 centavos. El precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, llegó al promedio a 44 dólares por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las preferenciales de Bancolombia, que se valorizaron 2,49% y 2,30% respectivamente. Cayeron las acciones de ETB y con concreto, que se desvalorizaron 1,18% y 0,90% respectivamente. En Bélgica, una paloma llamada New Kim fue vendida por 1,9 millones de dólares. La paloma, hembra de carreras, alcanzó esta suma luego de una puja entre dos compradores chinos. Las carreras de palomas mensajeras son un deporte muy popular en China, en donde las aves son llevadas a cientos de kilómetros de distancia y son liberadas. La primera en regresar al punto de origen es la ganadora. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.